Yo tengo una morenita Yo tengo una morenita Ella mueve la cadera Como si no fueran ellas Esta morenita mueve y remueve la cinturita Esta morenita mueve y remueve la cinturita Y cuando baila pegada Parece una maquinita Moviéndome la cintura Remueve la cintura y mueve la cadera Porque corazón me hace Cuando mueve la cintura me hace Y si tú la remanellas me hace Cuando mueve la cadera me hace Remanella la cintura y mueve la cadera Y remanella la cintura y mueve la cadera Remanella la cintura y mueve la cadera Muévela, muévela, remadea la cintura y mueve la cadera Muévela, muévela, porque el corazón me hace Cuando mueve la cintura empece Y si tú la remadea empece Cuando mueve la cadera empece ¡Ay, los brujos! Esta morena me tiene muerto loco y sin idea Cuando mueve tu cintura mi cuerpo se remenea Cuando mueve tu cintura mi cuerpo se remenea Y la gente anda diciendo que yo soy un tipo raro Porque yo con mi morena no quiero ningún relajo Y es que yo con mi morena No quiero ningún relajo Mueve la cintura y mueve la cadera Muévela, muévela, y remadea la cintura y mueve la cadera Muévela, muévela, remanella la cintura y mueve la cadera Muévela, muévela, remanella la cintura y mueve la cadera Muévela, muévela, porque corazón me hace Pum, 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 cuando mueve la cintura me hace Pum, 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 y si tú la remanella me hace Pum, 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 cuando mueve la cadera me hace Pum, 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 era la visca, la chica de la esquina Era la visca, la que nadie quería Ya lo esperaron, ya le arren a los ojos Ahora los tigres, ahora todos por el color Si tú mueves la cintura me hace Y si tú la remaneas Para arriba, para abajo A los lados, bien pegado Tu cintura, remaneando Con tus evas, bien pegado Remenea, remenea Bien pegado, bien pegado Si tú mueves la cintura me hace Pum, 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 pum Y cuando la remenean Pum, 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 pum Ok, ahora todo el mundo va a remeniar la cintura Eh, 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 pero te vas a romper, muchacha Muévela, muévela, muévela Remenea la cintura y mueve la cadera Muévela, muévela, porque corazón me hace Pum, 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 pum Cuando mueves la cintura me hace Pum, 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 pum Y si tú la remeneas me hace Pum, 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 pum Cuando mueves la cadera me hace Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Que ni re, que ni re Música